Ya llegó este evento a Fortnite salvo al mundo llamado Heart. Esto trata de que el Capitán Barba Blake ha vuelto con una forma bastante penosa, pero durante todo este camino se darán cuenta que vamos a ayudar a recuperar el legado de este Capitán Pirata. Pero para eso también vamos a contar con armas piratas que capaz conozcas o capaz sean nuevas para vos. También este evento nos trae héroes importantes que no personal me gustan muchísimo. Pero no nos adelantemos, primero de todo quiero agradecer a Homeworld por este comentario que me hizo ayer y bueno para vos que va este video crack y para los demás chicos también. No iba a subir este video pero acá me tienen de vuelta. Para los que no saben o los nuevos del canal tengan en cuenta que acá vamos a nombrar uno por uno los héroes y armas que vinieron o vendrán durante este mes de abril hasta junio. Así que empezamos con esta arma que es la Venganza del Shaxx. Esta misma la vamos a obtener en el evento Heart donde tendremos varias páginas de misiones y recién a la tercera podremos conseguirla. Muchas la conocen ya que es la misma que aparece en el Battle Royale pero lo único que cambia es que no vamos a tener el impulso al disparar como si teníamos en verde. En realidad la recomiendo gente ya que hace mucho daño y me parece un arma muy divertida de usar. Te dejo los perks acá en pantalla a continuación. Y en abril con esta espada llamada Corsario. Esta arma es muy buena si mal no recuerdo es rápida también. No daré tantos detalles de esta arma pero para mí no es muy relevante como lo viene a continuación. Así que avanzamos con el evento. En la página número 5 en las últimas tenemos al Barba Blake con un constructor mítico que te puede ayudar muchísimo con algunas misiones ya que este mismo te va a aumentar el daño de las balas de cañón un 20% y si lo usamos como comandante un 40%. Vale recalcar que este héroe si lo obtenés por primera vez te va a regalar una ventaja de equipo llamada al hijo de Barba Blake. Esto lo que hace es que cuando eliminemos tenemos un 5% de probabilidad de obtener un cofre para abrir y obtenemos balas de cañón por ejemplo, balas de cañón así para lanzar a nuestros enemigos o también también tenemos comestibles como por ejemplo el coco. Esto sirve también para aumentar el daño y recuperar salud. Para esto es necesario que se te active, es necesario tres héroes pirata ahí con el equipo ahí da como apoyo. Decime en los comentarios, ¿no te parece genial esto? Seguimos pero ahora en la tienda gente, ya que ahora es el turno de Penny Conejita esta es una constructora que lo que hará es reducir el coste de energía de pulso de plasma en un 38% y si lo usas como líder te reduce un 75% es una banda. Ahí la tenés en la tienda, ¿qué esperás? Así que bueno vamos ahora con los otros conejos que son en Yonesi al saltante conejo. Este sí o sí obtenelo, este sí, no lo dejes pasar ya que este soldado te aumenta el daño crítico de los fusiles de tirador y refiriéndome por ejemplo como a los arcos, como apoyo un 75% de daño y como líder un 225% de daño, ahí lo dije bien, menos mal. No lo dejes pasar también, vamos con otro o con otra mejor dicho ya que acá también en abril tenemos a Ojo de Águila Conejita es un trotamundo que esto lo que hará es un cambio de fase que lanza 3 bombas de huevo que causa daño en apoyo te va a conseguir un 18% de daño y líder un 55% de daño. Más adelante tenemos otro que es Ken Liebre Veloz es un ninja que lo único que hará es tener una tormenta de kunais que lanza huevos que hacen mucho daño. Como apoyo vamos a tener un 37% de daño y como líder un 111% de daño y si hablamos de huevos explosivos también vamos a hablar del lanza huevo de pascua este esquema como muchos jugadores lo van a conocer desde el Battle Royale si querés divertite explotando los cáscaras con este mismo esquema saldrá en la tienda en abril. Pasamos a la siguiente que es Luna Coneja Peleadora un soldado que tiene una onda de choque que lanza 3 bombas de huevo como apoyo vamos a lograr un 54% de daño y como líder un 162% de daño a enemigo cercano. Bueno acá atentos ya que pasamos al mes de mayo terminamos ahí el mes de abril pasamos al mes de mayo y lo primero que vendrá es Guía este héroe Trotamundo que hace como dos años si mal no recuerdo o mal no me equivoco ha salido, la agregaron ahí hace ese tiempo y hace poquito, hace muy poquito la arreglaron ya que estaba totalmente bugueada esta lo que hace es curar a nuestras mascotas domadas o sea el daño que nosotros haremos con el arma se verá reflejado en la curación de nuestro animal domado como apoyo vas a recibir un 15% y como líder un 30% agregado también que los animales te pueden curar también a vos esta misma también la podés conseguir en una línea de misiones así que aprovechalo volvemos a los piratas nuevamente con Ramire Bucanegra esta es lo único que hace es que cuando usamos la habilidad de izquierda o derecha hará que se agreguen una bola de cañón su daño es el siguiente apoyo cada 10 disparos tendremos un daño de 51 y como líder cada 5 disparos tenemos también un daño de 51 ah se me olvidaba que este héroe también es soldado y también estará también en mayo en la tienda este héroe director Riggs es un constructor que también en mayo estará disponible en una línea de misión este héroe es de la base como se darán cuenta ya que lo habrán visto pero lamentablemente no es tan importante como parece ya que sus habilidades son medio inútiles para la mayoría de los jugadores pero bueno te digo sus habilidades que son las eliminaciones durante el plan de constructor que aumenta su duración como apoyo te aumenta solamente un segundo y como líder te aumenta dos segundos así que pobre man pasamos al siguiente que es el ninja que saldrá en la tienda llamado Ibrido este man aumenta la duración de la aflicción en el tajo de dragón como apoyo un 34% y como líder un 67% y añade también como líder añade 15 de daño de fuego acordate que lo conseguís en la tienda por oro pasamos con otro pirata también que es Yonesi Bucanero este capo tenés que hacer algo raro si vos causas daño con espadas aumenta el daño con pistola como apoyo un 22% y como líder un 65% de daño este sale en la tienda también y la siguiente arma es buenísima de antemano ya que tenemos en la tienda la Bundle Blues este esquema te la recomiendo comprarlo y que selecciones para craftear con rayo de sol acá mismo te dejo en pantalla sus perks esta arma si no tenés la cólera te va a servir muchísimo para hacer mucho daño al cristal no te digo para romperlo ahí de una pero te va a servir muchísimo para el cristal pasamos a lo último que es mayo este bueno este héroe Ken Filugustero este ninja lo que hará simplemente es la bomba de humo te va a restaurar por completo tu escudo y como líder también te hará lo mismo pero va a congelar al enemigo 5,5 segundos ese fue el último de mayo gente pasamos ahora a junio que en la tienda por favor no lo dejes pasar que es súper importante este héroe guardate el oro sí o sí que viene Jonesy fundido este capo te aumenta el daño con la minigun es en un 25% como apoyo y como líder es súper recomendable usarlo ya que te va a aumentar un 50% de daño y encima tiene la ventaja una ventaja muy grande que te causa daño energético no es como los otros héroes que te causan daño físico sino que te va a causar te va a causar al enemigo daño energético es buenísimo súper recomendable este man luego la siguiente también encontrarás en la tienda a Ramírez fundida este soldado si andás justo de oro déjalo pasar o si podés comprarlo a celo su ventaja es que si recargas con un cargador vacío te va a generar escudo como apoyo un 13,5% y como líder te aumenta la recarga del arma o sea te la hace más rápido y te dará 13,5 de escudo también durante 3 segundos y por último chicos este esquema llamado Boloncio es un lanzador que hace mucho daño y empuja a los enemigos es como un cañón pirata tal como lo ven si tienen de sobra oro comprenlo chicos si llegaste hasta acá quiero agradecer a vos por acompañarme en los videos en los que ponen like los que comentan siempre todos los videos para aquellos muchísimas gracias de corazón totalmente agradecidos a ustedes ah se me olvida también a lo que usan el código de creador también tengo guión manual aunque sea mínima poca la compra me ayuda un montón que utilices el código todos los meses chicos hasta acá llegamos sé que vengo subiendo casi nada de video pero no abandoné el juego tampoco en youtube solo ahora más que nunca tengo otros compromisos y cuando tenga un tiempito libre haré un video ya que me divierto muchísimo haciendo esto y editándolo te voy a dejar a continuación unos videos para que entres ya que te pueden llegar a servir muchísimo ya que también hablo de estas armas y bueno y todo su funcionamiento así que nos vemos acá